Para ti solo lo mejor. ¡Perfecta! Esa armadura pide un poco de sangre. ¡Vas muy bien! Venga, a presumir. Esa armadura pide un poco de sangre. ¡Perfecto! ¡Vas muy bien! Venga, a presumir. Esa armadura pide un poco de sangre. ¡Vas muy bien! ¡Perfecto! Venga, a presumir. Esa armadura pide un poco de sangre. ¡Vas muy bien! Venga, a presumir. ¡Vamos! Venga, aei! ¡Vamos! ¿Está bien? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes un escudo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Aufa! ¡Se está muriendo! ¡Suscríbete! 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 No soy fan, pero los compraré igual. ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Suscríbete! 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 Perfecto. Como siempre. ¡Gracias! Ya no hay Trolls. ¿Te has asegurado de ello? ¡Gracias!